...ropa, y obviamente si hay un lugar de buena calidad y buena ropa es Laredo, ¿no? ¡Uh! Amigos de Laredo, sí, sí Exactamente, le robamos un tiempo a Jorge que, bueno, está trabajando también y gentilmente nos atiende, así que, ¿no le parece yo le pongo en comunicación con Jorge? Bueno, 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 bueno Le preguntamos en realidad cómo viene el reventón y cómo con él abrimos el juego y se queda en comunicación con usted, ¿le parece? Dale Perfecto, bueno, Jorge, preguntarle cómo viene, bueno, cómo se viene desarrollando el reventón si hay movimiento o no, y bueno, ¿cuáles son las expectativas? Lo dejo con Gustavo Aguilar Bueno, gracias, Gustavo, buen día, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Bueno, un gusto, ¿eh? Igualmente, gusto mío Ustedes conocen perfectamente además el mercado, tiene muchísima experiencia muchos años de trabajo y además mucha experiencia también en estas movidas ¿Qué hace la Cámara de Comercio? Quiero saber nomás, bueno, estamos en el segundo día Hoy es viernes, ¿cómo viene este reventón hasta ahora? Bueno, estamos con grandes expectativas y también con grandes e interesantes propuestas como todos los años, ¿no? Tanto Black Friday como el reventón siempre tenemos propuestas muy, muy interesantes para que la gente aproveche descuentos que van hasta un 40% y bueno, hasta ahora, como se puede notar, el clima no nos está favoreciendo mucho No, 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 no Pero las expectativas están, así que esperemos que empiece a habitarnos la gente y creo que se va a dar, creo que la gente no va a desaprovechar esta oportunidad ya que, más allá de los cuentos en sí, están las promociones bancarias que son, imagínate, 12 cuotas con 15% de reintegro, por ejemplo son cosas para aprovechar Sí, hay que aprovechar, son 12 cuotas con un 15% de reintegro De reintegro ¿Mucha tarjeta en los compradores, Jorge? Sí, 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 sí Desde un tiempo que la gente se ha acostumbrado a manejarse con tarjeta Sí, sí, el efectivo prácticamente ha desaparecido Ha desaparecido prácticamente el efectivo, ¿no? Básicamente, débito, débito especialmente, ¿no? Más que crédito Sí, el débito, sí, el crédito se hizo muchísimo, el crédito también Porque además de las promociones en particular que tenemos para esta ocasión normalmente estamos haciendo cosas y cosas sin interés así que es la forma en que la gente eligió para comprar Una pregunta más, Jorge, los dejo a trabajar porque sé que están con esto ¿Por dónde van las preferencias hasta ahora de los compradores? ¿Qué es lo que están buscando básicamente? Nada en particular Sabes que las propuestas nuestras son muy amplias Tanto en Lacoste como acá en Laredo Clásico como en Trendy Y bueno, la gente elige de todo un poco, nada puntual Bien, 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 entonces Ustedes tienen tres locales en total Así es, estamos por Fergui Ayala y Sarmiento con Laredo Trendy Nuestro clásico local Colón Casi Delibar Y nuestro exclusivo de Lacoste en el shopping Bueno, que sea un muy buen fin de semana de ventas, Jorge, para ustedes y para todos Ojalá esto repunte, esto remonte y las cosas cambien Así que les deseo una muy buena jornada y a la gente que aprovechen Muchísimas gracias y saludos a todos bien, un abrazo grande Hasta luego, Jorge Bueno, Jorge Abilgar es el propietario de Laredo Hombres Bueno Me quedo a vivir acá, eh Yo soy de otra, digo que yo soy medio de otra, un poco más rocker Pero yo que tengo que pensar en que ya dentro de poco tengo el pince de Fiorella Y además a ver si me llevo algún saco o algo Y sí, muy bien, muy bien, exactamente Hay que aprovechar, sí señor Si usted quiere verme de saco y corbata No va a ir de camiseta como bien De gorrita, ni de... Ah, de remeras de rock no van No, no, tampoco era gorrita Me quedo con Jorge que empinza muy bien y asegura la partida Y su mala edad, Cristina Perfecto, lo dejo y me quedo mirando un poco de buena ropa Hasta luego, hasta luego Esto fue El Móvil en Vivo de Red Ciudadana 96.1